El 23 de noviembre es el día donde la Marina Armada de México celebra su aniversario y es que hace 196 años ocurrió un enfrentamiento entre la nación mexicana contra el ejército español, la toma del fuerte de San Juan de Lua de 1825, es por eso que en este video veremos sobre este suceso glorioso de la historia militar mexicana que forjó las bases para la creación de la marina, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like para más videos, ahora si comencemos. Tras 11 años de guerra de independencia desde 1810 a 1821, México logra consolidar la independencia con la entrada del ejército trigarante a la ciudad de México, en los 11 años de guerra la corona española envió miles de tropas a México y el principal puerto donde desembarcaban era en Veracruz donde estaba la imponente fortaleza de San Juan de Lua, pero con la derrota española estos se empezaron a retirar para ser enviados a Cuba, pero una guarnición de tropas españolas permaneció en Veracruz. Desde junio de 1821 la ciudad era cediada por el ejército trigarante al mando de Antonio López de Santa Ana, pero el 7 de julio los españoles logran resistir el ataque, aunque en octubre de ese año, tras la pérdida de varios soldados, la mayoría por enfermedad, el hambre y la falta de hombres, los españoles se tuvieron que retirar de la ciudad hacia el fuerte de San Juan de Lua, donde al inicio solo eran unos 200 soldados. Con la ciudad de Veracruz tomada por el ejército mexicano, San Juan de Lua se convirtió en el último bastión de tropas españolas en México. Desde 1821 a 1825 se enviaron más tropas españolas desde la isla de Cuba hacia el fuerte durante la guerra de reconquista española de México. Con esta fortaleza bajo su poder, México temía que desde ahí se planeara una invasión. La razón por la que en el primer año México no pudo tomar la fortaleza fue debido a que no contaban con barcos de guerra, de hecho se contrataban buques mercantes o corsarios, pero la fortaleza estaba bien defendida y se evitaban los ataques. Es por eso que aunque los españoles eran unos 2.000 en la fortaleza en su máximo punto, lograban resistir y eran abastecidos con provisiones enviadas en sus barcos desde la isla de Cuba. Aunque también las tropas españolas eran abastecidas desde la ciudad de Veracruz, pero en un momento los habitantes se negarían al comercio con estos. Y el 25 de septiembre de 1823, bajo las órdenes de Francisco Lemaur, estos bombardean la ciudad causando graves daños provocando que cientos de civiles tuvieran que ser desalojados. El gobierno del presidente Guadalupe Victoria decidió emprender una ofensiva sobre el fuerte, a impedir que siguieran recibiendo auxilios y refuerzos. El gobierno mexicano debía de dar un golpe definitivo y el bloqueo total de San Juan de Lua se llegó a confirmar con la necesidad del gobierno de contar con embarcaciones para la marina de guerra. Es cuando se tiene la necesidad de traer embarcaciones para llevar a cabo el objetivo de bloquear toda la zona, para evitar el envío de víveres y tropas enemigas, para así atacar el último reducto de tropas españolas. El gobierno mexicano consideró la necesidad del proyecto haciendo el esfuerzo de comprar e integrando embarcaciones a la primera escuadra naval mexicana. Es así que se refuerza el poder naval de México, compuestas por las Fragatas Iguala y Libertad, los Bergantines Victoria y Bravo, las Balandras, Papaluapan, Tampico, Orizaba, Chalco y Federal. En 1825, se comenzaron a tomar todas las disposiciones para llevar a cabo el proyecto de la rendición de San Juan de Lua, concentrándose todos los elementos navales en el puerto Alvarado, poniéndose bajo el mando del capitán de Fragata, Pedro Sáenz de Barranda. Este criollo nacido en San Francisco Campeche, luchó en la batalla de Trafalgar en 1805, pero luego daría sus servicios a la marina mexicana. También estaba Miguel Barragán, nacido en San Luis Potosí en 1789. Sería muy importante en la toma del fuerte y de hecho, años después sería presidente de México en 1835 hasta febrero de 1836. Los españoles, por su parte, quitaron del cargo a Francisco Lemau en abril de ese año, poniéndose al mando el brigadier José María Coppinger, militar español con mucha experiencia. Para 1825, la situación en el puerto de San Juan de Lua era difícil, ya que la comida empezaba a escasear, varios estaban enfermos y por escorbuto. El capitán de Fragata, Pedro Sáenz de Barranda, comandante de la escuadrilla mexicana de ocho barcos, organizó las posiciones de batalla que debían de sostener las embarcaciones mexicanas con el objetivo de hostigar y evitar el paso de tropas enemigas en sus barcos, logrando enfrentarse a la flota española disparando sus cañones, con lo que se logró impedir la llegada de refuerzos españoles desde La Habana, Cuba, hacia la fortaleza, por lo que se pudo concretar el bloqueo a San Juan de Lua. La situación de los españoles que protegían San Juan de Lua se volvió simplemente insostenible, pues estos ya no recibían víveres ni mucho menos soldados para la guarnición. La marina mexicana mantenía bloqueado toda la zona, ningún barco español podía pasar, por lo que en el fuerte los españoles sufrieron muchas bajas, siendo el escorbuto el detonante de la desesperación española. Ya todos estaban cansados, por lo que el general José María Coppinger tuvo que rendir la plaza el 23 de noviembre de 1825. La victoria había sido para las armas mexicanas. Al momento de la rendición, la Marina de Guerra de México custodiaba el fuerte. El ejército entró a San Juan de Lua para rendir a los españoles que sufrieron en ese momento de la toma. 37 bajas y más de 163 prisioneros. Se les confiscaron armas y pertrechos, además capturaron 5 lanchas, 2 falúas, un bailabote, otros 2 botes y 4 cañones capturados. Los sobrevivientes heridos y enfermos fueron llevados a Veracruz, donde se les atendió en los hospitales y luego serían devueltos hacia Cuba. La bandera española fue bajada y en su lugar fundeada la bandera mexicana. Con la toma del fuerte de San Juan de Lua, se expulsaba el último ejército español de México. Así la soberanía se mantenía por el momento a salvo, pero esto no terminó con la guerra. España, al mantener a miles de tropas en Cuba, el gobierno de México temía un intento de reconquista. De hecho, la marina mexicana envió a tres buques de guerra hacia Cuba, donde tuvieron un enfrentamiento con la marina española en la batalla de Mariel en 1828. En esta ocasión, terminando con victoria española. A este tema ya le dediqué un video, se los recomiendo que lo vean después. Al final, España lanzó una expedición en 1829 para reconquistar México. Empezando desde Tampico, pero fueron derrotados en septiembre de ese año, tras la batalla de Tampico y la toma del fortín de la barra. Con estas victorias, España definitivamente ya no volvió a tratar de reconquistar México. Y así terminaba la guerra de reconquista en 1829 entre México y España, que reconoció la independencia de México en 1836. La marina de México seguiría activa participando en varias guerras. Participó en la guerra de independencia de Texas, en la guerra de independencia de Yucatán, en la guerra contra los franceses en 1838, en la intervención estadounidense de 1846, durante la guerra de reforma en 1858, en la segunda intervención francesa de 1862 a 1867, durante la revolución mexicana, en la segunda guerra mundial patrullando las costas mexicanas, entre otras. En la actualidad, la Marina Armada de México se especifica en el patrullaje de la soberanía y protección del mar territorial. La Marina es una de las que más orgullecen a los mexicanos por su servicio y lealdad a la patria. Hoy, 23 de noviembre, recordamos el aniversario de la Marina con la victoria mexicana en la toma de San Juan de Lua de 1825. Si te gustó el video, deja tu like, comenta que te ha parecido, compártelo en tus redes sociales y hasta la próxima. Gracias por ver el video.